lentes de paisaje las mejores lentes las que te van a permitir hacer fotografías como ésta como ésta como ésta cuáles son yo te lo traigo bienvenidos a un nuevo vídeo de Roamingo y este bueno ya hice hace muy poquito el vídeo sobre cómo elegir lentes para tu cámara pero claro siguen llegando siempre un montón de preguntas de y para este estilo que es mejor y para esto es mejor esta o esta otra entonces bueno como yo lo que más domino es fotografía de paisaje te voy a aquí mis mejores recomendaciones es decir quiero empezar en paisaje o tengo este presupuesto para el fotografía de paisaje que lente me conviene aquí te voy a decir toda la información respecto a precios usos funcionalidades focales fijas focales zoom bueno toda esta información para que puedas elegir así que para poder hacer este vídeo pues pedí a fotografiarte ciertas lentes que me van a permitir pues hacer este vídeo mucho mejor porque ya tengo lentes con características muy diferentes y realmente son herramientas diferentes para fotógrafos diferentes así que muchas gracias fotografiarte te dejo abajo los enlaces a todas estas lentes que voy a ir mencionando para que puedas echar un vistazo y comenzamos mejores lentes de paisaje pero antes de comenzar si te he dicho que lo voy a dividir en apartados según precio según usos según lentes focales fijas o zoom pero primero diría que realmente en fotografía de paisaje para mí la reina es el gran angular o incluso ultra gran angular uga porque es lo que más me pide mi instinto mi ojo fotográfico cuando estoy en un paisaje al final lo que acaba utilizando depende no pero lo que acaba utilizando el 80 90 por ciento del tiempo acaba siendo pues un ultra gran angular tipo 12 24 o similar pero ahora te voy a contar más cositas y por qué ultra gran angular en paisaje pues bueno porque muchas veces aparecen aquí motas de polvo y necesitamos pues sacar una porción de la realidad muy muy grande necesitamos sacar todo todo entonces necesitamos una angular si no estaríamos haciendo panorámicas y a veces se puede hacer pero es un poquito más engorroso o por ejemplo estamos ante un gran árbol en la naturaleza necesitamos sacar todo el árbol entonces incluso a veces con un 12 milímetros necesitamos hacer panorámicas y este tipo de objetivos te permite crear por ejemplo mucha profundidad porque lo que está muy muy cerca por cómo funciona cómo renderiza la imagen una gran angular o un uga lo que está muy cerca como digo aparece súper súper cerca de nosotros te da la sensación de que estás allí mismo en el lugar y lo que está muy lejos aparece más lejos todavía por cómo renderiza porque ya lo sabes no si es un tele objetivo sería al revés lo que está muy lejos parece que está más cerca y todos los planos tienden a comprimirse sin embargo pues eso gran angular es como guau esta flor está súper cerca de nosotros o este primer plano está súper cerca de nosotros y el fondo está súper lejos por tanto profundidad que es uno de los elementos muy importantes que hay que tener en cuenta en fotografía de paisaje como cuento en el curso de fotografía de paisaje también por tanto esta distorsión de las líneas de las formas crea como algo muy mágico algo que no estamos acostumbrados a ver con nuestros ojos porque más o menos nuestros ojos es como un equivalente a un 50 milímetros por tanto también llama la atención incluso puedes crear sobrecogimiento porque todo puede ser como grandioso muy muy amplio incluso si lo utilizas para la arquitectura ahí está súper claro no que esas líneas de los edificios pues crea como mucho sobrecogimiento por tanto el gran angular yo creo que es una de las reinas si no la reina en fotografía de paisaje pero bueno vamos a meternos en el tema vamos a ir viéndolo por apartados vale lo voy a intentar resumir todo mucho en cuanto a lentes fijas o zoom que escogería depende siempre muchísimo de lo que vayamos a hacer pero yo en mi experiencia con mi estilo de fotografía que prácticamente es siempre fotografía de paisaje durante el día hago muy poquita nocturna me encaja muchísimo un zoom porque muchas veces necesito pues súper angular un 12 milímetros pero hay veces que no necesito recortar un poquito porque si no estoy perdiendo la zona de interés porque estoy haciendo la súper pequeñita porque es sólo una parte de la realidad no entonces tendría que estar cambiando constantemente lentes si tuviera un 12 fijo por ejemplo por tanto para mí para mi estilo de fotografía realmente la versatilidad de un 12 milímetros es fundamental para mí esto es muy muy potente sin embargo si queremos máxima nitidez o queremos máxima apertura por ejemplo igual nos conviene ir a una lente fija 14 milímetros 1.8 como este sigma que me ha prestado fotografiarte que me parece brutal no ahora nos vamos a meter un poquito el tema de usos y por qué nos convendría este tipo de lentes pero claro depende muchísimo de lo que vayamos a hacer para fotografía de paisaje en general naturaleza durante el día creo que yo por lo menos antepongo la versatilidad de un 12 24 a la luminosidad de una lente fija tipo 14 milímetros porque lo utilizo muchísimo menos y además para un paisaje durante el día realmente no bajo de f4 de hecho suelo estar más arriba suelo estar incluso en f8 por ejemplo para que salga todo bastante nítido e incluso f es más altos si quiero que bueno haya máxima profundidad de campo entonces realmente no necesitamos un efe muy muy grande si es solamente fotografía de paisaje entonces nos metemos en el siguiente punto que serían los usos para qué vas a usar esta lente si como digo solamente para uso de fotografía de paisaje naturaleza durante el día realmente no necesitas una focal muy abierta no necesitas efe 2 con 8 ni 1 con 8 con f4 suficiente incluso en general no estarás en f4 ahora si haces astrofotografía además de fotografía de paisaje que podríamos decir que es paisaje nocturno entonces bueno una lente fija tipo el 14 milímetros como te digo 1.8 es brutal yo nunca había utilizado un 14 milímetros 1.8 y estuvimos en el norte de españa este verano e hice unas fotografías un poquito improvisadas de la vía láctea 1.8 y brutal el resultado o sea tremenda la cantidad de luz que tenemos muchísima muchísima luz por tanto depende del uso pues sí que te puede convenir una de estas lentes sin embargo esta lente pues puede ser un poquito ya cara porque estamos alrededor de los 1700 euros como vamos a ver después entonces puede que te sirva con una lente un poquito más sencilla tipo pues el laoa 15 milímetros f2 o el irix 15 milímetros 2.8 aunque también tienes 12 milímetros en estas marcas pero bueno para que sea un poquito más sencillo más nítido quizá no necesitamos ultra grandes angulares como 12 milímetros aunque yo en general sí que me encanta el 12 milímetros para paisaje lo echaba en falta cuando utilizaba solamente el 16 35 lo echaba en falta y dejé de utilizar el 14 milímetros 2.8 de samyang aunque también es una opción porque realmente se nota que es una lente bastante más barata estamos en unos 300 y pico 400 euros es bastante menos nítida por tanto bueno esta lente para empezar está bien pero creo que comparado con estas otras lentes que te estoy contando queda un poquito ya atrás porque han ido saliendo bastantes cosas cuando la utilicé al inicio sí que la recomendaba mucho para paisaje y era mi favorita entonces como digo ya tienes que evaluar un poquito según presupuestos ahora lo iremos viendo todo en cuanto a precio pero si haces fotografía nocturna sí que quizá un f2 f2 con 8 incluso si puedes 1.8 pues te va a beneficiar mucho sino para el resto de usos f4 es más que de sobra también puede que tengas otro tipo de usos por ejemplo fotografía macro por tanto el agua f4 macro que me dejó fotografiarte es súper interesante porque brutal el macro o sea puedes acercarte muchísimo y claro crea una fotografía muy peculiar porque si puede ser naturaleza y pasaje es diferente pero tienes la capacidad de enfocar súper cerca y sin embargo tener un montón del resto del paisaje dentro de tu fotografía pero con desenfoque con bokeh por tanto es un uso peculiar pero que también hay que tenerlo en cuenta si vas a hacer este tipo de usos incluso si vas a hacer más que fotografía de paisaje vas a hacer arquitectura interiorismo y demás ahí tienes que tener en cuenta ciertas cosas por ejemplo interiorismo quizás sí que te conviene tener una lente un poquito más luminosa por si no puedes utilizar un trípode aunque lo ideal en interiorismo es tener un trípode y poner un f alto y una larga exposición pero bueno hay que tenerlo en cuenta o por ejemplo que sea descentrable como este laoa 15 milímetros f4 que puedes modificar puedes descentrar aunque no es tilt shift es solamente shift le faltaría el tilt pero bueno podemos descentrar y podemos corregir un poquito la perspectiva que esto para arquitectura es interesante aquí estamos en fotografía de paisaje pero hay que tener en cuenta que si vas a utilizar la lente para más cosas esto tienes que introducirlo en tu educación tu ecuación tu ecuación filtros súper importante para mí poder poner filtros nd de densidad neutra y hacer largas exposiciones es imprescindible lo utilizo mucho muchas ocasiones y la verdad es que resulta un engorro tener que usar un sistema externo con filtros grandes esa es un gran contra de las lentes que utilizo como el 12 24 de sony en el agua y el irix por ejemplo o en el 16 35 de sony que yo utilizaba son de rosca y claro son mucho más baratos y mucho más cómodos y mucho más compactos porque es el filtro y listo de hecho el irix tiene un sistema propio de filtros de 95 milímetros e incluso la posibilidad de poner geles en la parte trasera directamente es decir en la montura estas opciones la verdad es que creo que te hacen la vida mucho más fácil yo uso desde hace tiempo el wonder pana porque me resulta más cómodo que los filtros cuadrados que al final no sé me da la sensación de que se acaban rompiendo y estos son muy resistentes y es un sistema compacto pero tienes otros como los lucro y que son muy conocidos y si haces mucha larga exposición yo creo que esto debes considerarlo porque si haces paisaje creo que sí o sí vas a necesitar filtros y tienes que ver cuál es la opción más cómoda porque los de rosca ya digo mucho más baratos y cómodos vale también distorsión importante tener en cuenta bueno yo en fotografía de paisaje realmente no siento que sea tan tan importante porque yo utilizaba el samyang 14 milímetros que tiene una distorsión de bigote bastante interesante sin embargo como no suele haber líneas rectas etcétera en la naturaleza no lo necesitaba mucho que no tuviera distorsión pero bueno importante si es demasiada distorsión sí que puede formar mucho tus fotografías y te puede impedir hacer otro tipo de fotografías como arquitectura entonces las laua publicitan cero distorsión tienen cero distorsión sin embargo bueno yo he investigado y los iris la gente haciendo pruebas ha visto que también tienen muy poquita distorsión incluso muy comparable a los laua después bueno si tienes una lente zoom es más fácil que tengas cierta distorsión pero yo el 12 24 por ejemplo no he notado que tenga demasiada distorsión suele tener distorsión de barril pero no es bastante aceptable así que bueno yo en paisaje como digo no creo que sea demasiado importante después en cuanto a nitidez sí que creo que es importante como de nítidas son las lentes así que vamos a hacer una comparativa en el ordenador bueno pues vamos viendo aquí las fotografías vamos a ir viendo sobre todo esta parte de aquí que es la que nos va a permitir ver cómo está todo enfocado en el centro suele estar todo siempre enfocado pero en los bordes tenemos ahí problemas también tenemos aberración cromática entonces vamos a ir viendo en diferentes efes cómo funciona cada lente y así te vas a hacer una idea de cuánta diferencia hay entre lentes baratas y lentes caras así que bueno estamos con el 12 24 pero vamos a poner siempre en la focal más abierta entonces estamos en 12 milímetros y estamos en f4 entonces como puedes ver bueno no está mal pero aquí ya tenemos un poquito de falta de nitidez en f4 vamos a pasar a f8 y aquí puedes ver que mejora todo está bastante más nítido pero bueno aún así tenemos un poquito aquí de problemitas de pero muy poquito de definición sin embargo bueno vamos ahora al 14 milímetros en 1.8 el sigma y como puedes ver bueno es menos angular hay que decirlo no pero fíjate en 1 con 8 es súper nítido o sea súper nítido es brutal lo nítido que es está un poquito oscura la imagen porque claro tenía que ir variando la exposición pero como puedes ver es muy muy nítida en 1 con 8 si vamos a f4 pues más nítida todavía brutal la nitidez que tenemos en esta lente y después ya en f8 pues cero problemas en cuanto a nitidez y aberración cromática nada entonces bueno esta lente uff esta serie de lentes de sigma una pasada vale vamos al siguiente que sería el agua la agua 15 milímetros y estamos en f4 aquí no lo muestra porque realmente es manual pero bueno como puedes ver tenemos problemitas tanto de nitidez en f4 como de aberración cromática ahí lo tenemos tenemos un poquito se ve poquito pero sí que se ve vamos a ir a f8 y vemos que mejora la cosa pero seguimos teniendo cierta aberración cromática que se puede arreglar pero bueno lo tenemos ahí entonces es interesante que en cuanto bajamos mucho de presupuesto pues se nota vamos a ir al samyang 14 milímetros 2 con 8 la copia que yo tengo desde hace unos cuantos años y fíjate en los bordes porque sí sí estamos enfocados mira aquí estamos enfocados sin embargo bueno como puedes ver aquí bastante problema de enfoque quizá podría haber enfocado un poquito más al infinito estamos un poquito desenfocados pero bueno realmente enfocado como a 7 u 8 metros debería estar enfocado bueno vamos a f4 estamos enfocados si estamos enfocados sin embargo no tenemos bastantes problemas de como puedes ver aquí de enfoque hacia los bordes aberración cromática no veo pero sí que bastante problemas de enfoque vamos a f8 y aquí tenemos todo bastante enfocado sin embargo seguimos teniendo bastantes problemitas aquí de nitidez bueno puedes ver un poquito las diferencias entre unas lentes y otras aquí que estamos totalmente enfocados en el centro bueno pues aquí en f8 fíjate que falta de nitidez tenemos en los bordes y si nos vamos a f2 con 8 como puedes ver ya es bastante abrumadora la diferencia de enfoque no enfoque aquí tenemos bastante enfoque y aquí tenemos muy poco enfoque entonces bueno hay que tener en cuenta las cualidades de cada lente bueno ya que estamos aunque no es nitidez vamos a ver cómo renderizan el color cada lente porque te va a resultar interesante fíjate este es el sony 12 24 fíjate los colores si nos vamos al sigma bueno son diferentes son diferentes casi que me gusta más los colores del sigma pero bueno el sony no está mal pero sí que nos introduce un poquito de azul en las nubes bueno se nota se nota diferencia pero si nos vamos al agua fíjate qué diferencia estamos 12 24 de sony el agua en diferencia sigma bueno muy interesante y si nos vamos al samyang fíjate qué diferencia de color aquí tiene realmente una dominante bastante cálida bastante amarilla fíjate entre el sony y el samyang sigma 14 milímetros samyang bueno brutal no tremenda la diferencia que tenemos entre una y otra y fíjate la distorsión cómo se nota entre una y otra aquí tenemos el sigma aquí tenemos el samyang bueno para que veas que hay bastantes diferencias entre unas lentes y otras por tanto al final sí que se nota no quiere decir que con esta lente no podamos conseguir grandes cosas porque yo así lo hice durante bastante tiempo pero hay que tener en cuenta hasta dónde llega cada lente y después en cuanto a precio es muy muy importante no hay que creo mantener un equilibrio como digo el samyang antiguo que yo tengo de hace ya unos cuantos años es el más barato que yo he encontrado 300 y pico euros lo puedes encontrar sin embargo bueno pues claro tienes menos calidad tienes 2 con 8 sí pero se nota un montón es la nitidez se nota la distorsión entonces bueno ya depende un poquito de lo que quieras conseguir si no vas a hacer grandes impresiones va a ser todo para redes sociales ahí sí que te sirve hay que tenerlo en cuenta dónde vas a mostrar tu fotografía pero bueno si vas a hacer trabajo para clientes etcétera bueno ahí sí que lo vas a notar después los iris pueden ser una buena opción porque como digo dan bastante buena calidad no he podido probarlo no podía acceder a una de ellas pero sí que por 500 700 euros tienes buenas opciones y son muy muy famosas estas lentes después por un poquito más tienes por ejemplo el agua 15 milímetros f2 que es muy muy conocido se utiliza mucho tienes ya rangos de precio un poquito más altos 900 euros 1000 euros pero también te puede interesar o si no pues el agua f4 15 milímetros que también es macro es descentrable muy muy interesante y yo creo que es una buena opción y tiene un precio un poquito más ajustado después ya estaríamos en el liga un poquito más alta que sería el sigma 14 milímetros 1.8 que me parece brutal pero ya digo es una lente fija depende del uso si haces bastante astrofotografía por ejemplo 50 50% paisaje diurno y pasaje nocturno bueno pues es un lujo tener 1.8 y si son 1700 euros más o menos sin embargo la siguiente lente que sería el 1224 que para mí gana en cuanto a versatilidad muchísimo aunque es f4 pues estamos en 1800 euros entonces bueno hay que tenerlo en mente el presupuesto que tenemos y a qué le damos más peso que es lo que vamos a hacer más y por tanto que necesitamos pero importante lo que decía al inicio no todos son ultra gran angulares uga no todo es esto en fotografía de paisaje es muy muy importante tener también un teleobjetivo por lo menos si tenemos gran angular y luego un tele ya lo tendríamos todo yo creo bastante cubierto aunque entre medias nos quedaríamos un poquito cojos pero para mí en general en paisaje siempre necesito poder captar todo o poder reducir mucho el campo de visión en general esas son las dos situaciones que yo más me encuentro entonces hay muchas ocasiones por ejemplo este verano estábamos en el monte ori y yo vi que era todo tan amplio el paisaje era tan brutal pero realmente había zonas tan concretas tan potentes en cuanto a composición que necesitaba un teleobjetivo así que me llevé mi 70 200 f4 y la verdad es que es brutal poder retratar el terreno el paisaje pero creando como ventanas porque muchas veces realmente la zona de interés el foco de la fotografía o el foco del paisaje no es todo sino que es una parte realmente yo siento que es como dos enfoques en fotografía de paisaje uno es como tratar de recolectar o recoger la máxima cantidad posible de paisaje con el gran angular y el otro es como ir a la caza con el teleobjetivo vas a ir a la caza para tratar de capturar solamente una parte del entorno o el paisaje entonces para mí un 70 200 es brutal en paisaje pero claro hay veces que es demasiado grande y pesado aunque este es f4 yo creo que para paisaje es suficiente yo para paisaje nunca he necesitado f2.8 en un 70 200 para todos los casos sí pero aquí no entonces hay otras opciones por ejemplo el 24 105 que es bastante más compacto es un poco más barato y entonces te puede dar mucha versatilidad yo creo que estas dos opciones son las que barajaría si tienes un 12 24 y después un 24 105 bueno pues podrías tener prácticamente todo cubierto pero sí que es verdad que yo he echado en falta a veces un 200 milímetros hay veces que el 105 se me queda un poquito corto aunque puedes utilizar el recorte en cámara por ejemplo la sony lo tienes de a psc es decir pasar de full frame a psc pero bueno realmente está recortando la imagen así que un teleobjetivo para mí es también súper súper importante en paisaje si no tuviera presupuesto pues bueno empiezo por un gran angular que para mí sí que tiene algo más de peso pero después vas a echar en falta un teleobjetivo para poder recortar la realidad y crear otro tipo de composiciones que también son incluso hay veces que es mucho más impactante más potente porque estás reduciendo toda la realidad solamente a una ventanita donde hay cosas que pueden resultar increíbles y el resto no es tan importante por tanto bueno aumentas la potencia el impacto de la fotografía así que bueno con esto tenemos todo abajo tienes enlace a todas estas lentes espero haberte echado un cable con todo este tema de cómo elegir lentes para fotografía de paisaje yo ya digo si sólo tengo espacio para dos lentes 12 24 24 105 si tengo un poquito más de espacio 70 a 200 y listo espero que te haya servido que te haya gustado que has aprendido y nos vemos en el siguiente vídeo de rumbengo adiós adiós ¡Adiós!